¿Ello que pasa mi gente? Estamos aquí con mi carnal Tavo Morales Tavo Morales, que lo tengo aquí Grabando un gameplay Con la VR, la realidad virtual El juego de Resident Evil La versión de prueba Y cuando quieras Su reacción Nunca quise en el primer lugar wey Pero lo que uno hace para tumbarte Seguidores Tú estás tomando algo aparte, a gusto No, no, no Capcom, Capcom me acuerdo cuando Hacía cosas para entretener y no para asustar a la gente Me acuerdo cuando nos Hace poquito Ah ya, está lo del idioma ¿Aceptar? Tú ya jugaste a este pedo entonces Lo estabas platicando Asegúrate que esté cerca Hay una cámara en frente de mí Y hay unos cuerpos tirados Así empiezas ¿Este pedo? ¿Qué es esta madre? Ah, soy yo wey Soy yo por mis hombros wey Aquí hay una cámara ¿Tú dónde estás, Santa? Acá tú, aquí Ok, siempre vamos a estar ahí Nos hablas con mamás Listo Ay, por favor, ayúdenme Ok Tengo que tener el control a huevo, ¿no? Sí Yo ya no estoy en este cuarto Tú ya no estás, de hecho no Hay un abanico en tu lugar Me dice que el control que le hay para allá Hazlo para adelante Ah Como que quieres alcanzar la cámara Oh, la tumbé La tumbé Tumbé la cámara Hay un vato ahí tirado Uy, wey ¿Qué es eso? No Mis piernas no se mueven ¿Dónde estamos? Estás en una cocina, gacha Ayúdenme Uy, este payaco, lero Ay, wey Tienes la cara bien gacha, bato Ayúdenme No me ayudes nunca ¿Qué traes? Te va a ayudar, te va a cortar las cuerdas Hay una cosa ahí atrás, vino Jerte No puedo, hay una cosa atrás ahí, vino Jerte Imbécil Pero no por las maldiciones Santa y Rene, fans Hay una cosa bien gacha, ayúdenme Andale, puñetana Uy, ya voy atrás, vino Jerte Amiga Amiga Él fue Él fue Te lo juro que ese vato fue, wey El que tomó la decisión Fue él Bien machín Te juro que yo no tengo nada que ver Yo me levanté aquí No, estoy para allá ¿Qué traes? Rúmbale Fincha morra prendida Pues yo qué, no hice nada, wey Este fue el vato que es para hoja Santa Santa ¿Por qué eres así, wey? Ya sabía, perro Bueno Se lo llevaron a cenar Chucky, chucky, chucky Puedo bailar Ah, la chumpilla No, tíralo Santa, te estoy oyendo, wey Que estás haciendo cosas gachas No sé por qué eres así, perro Y me dejas en esta cocina culera fea No, vato Este vato ya está haciendo ruidos aquí en la casa, gacho Y me dejas en la casa, gachos, wey Puta madre, wey Ya estoy empezando a sudar de las nalgas, gachos Que trae el pentejo, hazte pa' allá Eres tú Eres tú, pentejo Con tu puta madre Hazte pa' allá La pentejo La pentejo Oh, no Eh, wey